partido. Paco, para cerrar, porque sé que tienen que correr todos. Se andan peleando, bueno, eso parece, Vicente Fox y Felipe Calderón, ya el colmo de los colmos, hacían de andar de jodidos en la oposición. Vicente Fox apareció en un video del PAN, saliendo en defensa del Seguro Popular y del IFAI, hoy INAI México. Aseguró que en su sexenio, pues fue un periodo en el que se vivió en paz. Afirmó que hoy los programas sociales se usan con fines político-electorales. Y de hecho, hasta dijo que lo de la, el apoyo a los adultos mayores es de él, no de López Obrador. Bueno, Felipe Calderón en Twitter le dice, a ver, vámonos respetando. Dice, el programa 70 y más empezó durante mi gobierno. O sea, no le hagan caso a Fox, háganme caso a mí. El Seguro Popular lo diseñó el doctor Julio Frenk, pero la primera vez que tuvo un presupuesto real para ponerlo en operación fue en 2007. O sea, ya con Felipe Calderón, no con Fox. También en nuestra administración y cuadruplicó su presupuesto hacia el 2012 para incluir, entre otros, la cobertura de tratamiento de medicinas para el cáncer, especialmente de niños y jóvenes. Lo que destapa, que ni entre ellos se aguantan, Paco. Imagínate tú, ni Fox, ni Calderón. Calderón no le quiere dar crédito a Fox. Fox asume crédito que no le corresponde. Y ahora resulta que López Obrador, ¿de acuerdo?